El doble filo cada... Oye, ¿tú conoces el mar? Claro. ¿Por qué nomás lo he visto en la tele? Vente. Vámonos. Vente conmigo. ¿Por qué no querías eso? Al mar. ¿Y lo demás? Yo sé que fue Rufino, ¿sí o no? Tu negocio es mío. Eres Rufino, ¿no? Lo mezco a tu paterno. No, no ha de ser él. Mi papá ya se murió hace mucho. Nomás dígame, mi papá. ¿Tu papá? ¿Para qué lo quieres ahora? Su jefe. ¿Para qué lo quiere? Habías de olvidarte, muchacho. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Yoral ya se dio cuenta. Tú fuiste Rufino. ¿Qué haces aquí, espumbrá? Mejor ni te leas leer que es carnal. ¿Qué pasó? ¿Encontró lo que buscabas? No, no. No, no, no. No, no. No, no. Gracias.